Juan, con nosotros, hola Willy, ¿cómo estás? Bella tarde de miércoles. Hola, 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 hola Nelson, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy frío, Willy. Sí, mucho frío, mucho frío. Viste que ahí estaba, hacía 38 grados en Nueva York. No, acá, claro, acá es tremendo, acá. Bueno, habrá que instalarse a la mitad. ¿Cuándo vamos a Miami a transmitir? Claro, claro. Qué lindo Miami si vamos. Totalmente, totalmente. Imaginate que tenemos todas las facilidades. Totalmente, claro, el equipo, toda la tirada. El pasado se hubiera dicho, vamos a hacer Rivadavia a Miami. Pero, por supuesto, ¿cómo no? La tirada ya está, la tirada ya está. Funciona todo, hay una gran conectividad. Espera, espera, espera. El fenómeno Messi, sumámonos a la una. Yo le pago todo. Sí, claro, claro. Pero espera, espera, espera. No puede pasar. Espera, espera, Carlos Mecoñá, dejá de llorar, deje de llorar, deje de llorar. Están todos lados. Porque no podemos ir a Miami con este dólar. Están todos lados. Íbamos ahí. Pero deje, no, pero lloran de cualquier cosa ahora. Están todos lados. Deje de llorar, deje de llorar. Qué mierda, carajo. No, 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 no. ¿Cómo podemos estar así para el horno? No, no, no. No, no, no. ¿Cómo no voy a llorar? Totalmente, no. La mierda. No, no, no. Pero vi que están todos, lo vi también llorando al ministro Sergio Massa. Todos. Todos llorando. Todos los economistas saben. No, llorando, 44 millones de argentinos. Sí, mirá, mirá, mirá. Ahí va, mirá. Total, total, total. Pero sí. No, pero cómo se emocionó, no, cómo se emocionó. Pero deje los papeles, deje los papeles que tienen valor. Bueno, acá está. No, pero acá está. Ahí está. Para los que dicen que no teníamos plan, porque después los periodistas, no tienen plan, no tienen plan. Acá está. A ver si lo van a leer. Claro, claro. Báquenselo al PDF, ¿eh? Ajá. Ya está. Claro, claro. No, después no digan. No, no, no. No hay plan. No, yo ya arranqué a leerlo. Acá está. No, no, Carlos. Yo ya arranqué a leerlo. No me arrete. No, no, no. No, tranquilo, tranquilo. No rompan las pelotas. No, no, no. Porque después dicen que no tienen nada, la oposición no tiene nada. Acá está. ¿Por qué no le preguntan a Massa quién va a ser su ministro de Economía? No, yo... No, bueno. No, no. ¡Eh! Pero claro, a nosotros nos piden definición. Sí, sí, claro, claro. A ver, sumemos. Acá tenés la mitad más uno. Sí. Me duele porque así le dicen a Boca, pero bueno. No, el 70%. Bueno, 70%. Acá tenés la mitad más uno que quiere cambiar. Sí. Ya está. Eh, uno más, otro menos. Todo más o menos. Ahora, el oficialismo. ¿Dónde está el plan? Totalmente. ¿Vos lo viste? No, no, no. Ya sabemos. Bueno. ¿No? No, Carlos, pero... Pero sí, ya sabemos cuál es el plan del oficialismo. Carlos, pero mi ley... Sí, cagarnos de hambre. Sí, cagarnos de hambre y ser una sucursal de Cuba, Venezuela o Irán. Carlos, pero no está claro lo que propone mi ley. Carlos, no está claro lo que propone mi ley. Y usted habla del 50% y hay gente que vota mi ley que no sé si está de acuerdo con lo que propone mi ley. No, medianamente propone. Claro, claro. Legalización popular del 2. Claro, claro. Bueno, pero ahí al fondo le bajó el de... Al fondo a lo de dolarizar de una, que no tenés nada para dolarizar de una. Que eso no reemplaza el equilibrio fiscal. Le dijo, vale, es el chileno que conduce los destinos. A ver, para adelgazar, ¿qué? Pollito con ensalada, pero ejercicio. También. También. Mucho líquido. Bueno, líquido. Muy bien. Hay que seguir una serie de pautas, no es una sola. No, claro. Y para tanto, si te agarra hambre, te tenés que aguantar. Claro, claro. Te cosés la boca, bueno. Hay una serie de cosas que hay. No es solo una. Pero cómo es, si en la zapatería para zafar y reventar tres, cuatro pares de zapatos, no. Claro, claro. Siempre. Claro. Mira, una vez mi viejo hizo lo siguiente. Sí. Publicó un aviso en el diario. Sí. Puso venta de zapatos, pares sueltos. Tenía un montón de pares sueltos. A mitad de precio. ¿Sabés la cola que había? Claro, claro. Sí, claro. Un domingo a la tarde. Eso la vi en el diario. La cola que había. Bueno. Hay que hacer cosas creativas. No, termen. Si no te animás, no lo hago eso. Hoy va a estar, hoy como sigue, que ayer se emocionó cuando hablaba de los jóvenes y todo eso. Hoy sigue porque hoy va con Marcelo para contar el plan. Hoy me pongo a llorar en tenés. Hoy lo que va a ser es... Otra vez. Va a ser lo de Marcelo. Sí, Marcelo hoy. Ojo, Carlito, que Alfano es de emocionar. Independiente, ojo, ojo. Alfano se emociona. Sí, porque tiene un hijo que trabaja afuera. A ver, mira, ahí tenés, viste, científico. No vas a equivocarte. No le toques el conicero. No, no, por eso. No, locura no. Locura no. Equilibrio. Muy bien, muy bien. Ahora, qué increíble que Carlos termina siendo la opción moderada. Patricia también, como dijo de Pablo. Tenés dudas entre Miley o Massa. Patricia, pero claro. Claro, claro. ¿Qué vas a hacer? Está muy bueno. Sí, esto es histórico. Pero claro. ¿Qué Carlos qué? Bueno, bueno. Me la pongo al hombro, ¿eh? Me la estoy poniendo al hombro. No define. La otra vez con Diego Seyman. ¿Qué pasa? Le entró una frase de Mane que dijo, no, vamos a ser fosco en el ser humano. ¿Qué es eso? No, pará, pará, Carlito. ¿Qué es eso? Una filosofía, no es un ministerio. No, pero no es la raza esa palabra. No, pero tenés que bancar a la candidata. Un economista que llora. Claro, claro. Eso al un poco humano. Mirá que Patricia no es este... Chamuyá, pero no... No te hicieron un meme con eso. No te hicieron un meme, pero bien. Patricia te manda a pasear. Hablamos sin saber. Parecía Facundo Manes, es cierto, ¿eh? Patricia es peor que... Carlos, no te vayas a confundir, no te vayas a lo de Marcelo. La Patricia es brava. Patricia es peor que el otro. A Marcelo Tinelli. ¿Vas a ir al Bailando? Sí. Claro, claro. A todos lados. No, Carlos, no. Ya hay una frontera. Marcelo, vos hoy se le agudo y andate al hueso. No lo dejes divagar a Mercurio. No, sí, que digas cuáles son los planes concretos. Anticrisis. Anticrisis, todo. Todo, todo. No podemos esperar más. No, claro, ya está. Tenemos que saber qué hay que hacer. Al hueso y le decís, mira, esto da, esto no da. Todo es una visión crítica, ¿sí? Sí, porque ya tengo en cuenta que ya todos los planes fracasaron. Totalmente, totalmente. Sí, Marcelo, es verdad. Marcelo, hoy se la vas a pastelear un poco a Carlos. No, yo no pasteleé. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Qué lindo eso. Ah, complicado. No lo hagas pisar el palito. Por eso, no, porque es ese estilo, viste, que Marcelo te deja hablar y... Le tiras maicena, le tiras maicena a la sal. Exacto. Y donde te descuidas, sácate. La ex-ministra, Silvina Batuque, lo dijo, ¿te acuerdas cuando dijo? Sí, 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 sí. Los argentinos viajan afuera, colisionan los derechos. Sí, 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 todo, todo. Bueno, por eso, la llevaste. ¿La llevaste? En la revista lapidaria. Me acuerdo la foto que le pusimos, tragedia griega. Tragedia griega. Espectacular. Y voló, después de ahí voló. Qué desastre, ¿eh? Bueno, Carlos, qué día, ¿eh? Qué día, Carlos, ¿eh? No, hoy puede ser un gran día planteándolo así. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Volvió el poeta, volvió el optimista. Volvió el poeta, el hombre... No se te va a caer una lágrima, Carlos, también a vos. No, ayer en el Politeama, ayer la rompió en el Politeama, mamá mía. El hombre sensible. Y hay nuevas funciones, ¿no? Hay nuevas funciones, Carlos. Muy tanto, sí, mirá. Tenemos funciones el martes que viene. Sí. Y atención, porque después vamos a tener funciones sábado y domingo. ¡Qué bueno! El 13 y el 24 de septiembre. Muy bien, me vas a poder invitar a cenar. Y viernes 29 y sábado 30 de septiembre. ¿A París? Bueno, así que... En el Politeama. Domingo ahí voy a estar yo, que puedo ir, así que... Ay, ¿cuándo vas? Vamos a poder ir el sábado. Vamos todos. Por favor, vamos el 24. Repetimos todo. ¿Podés guardarnos, Carlos, para todos? Sí, pero después vamos a comer vos y yo. ¡Epa! A París. Espera, ustedes van a una mesa para... ¿Cómo te busca? Es insaciable. Es insaciable. Pero está cuando está con gente, con ustedes, después se va para atrás. Y la zona de los teatros, ir a comer. Enfrente, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, vamos, vamos, vamos. ¿A Pepino? Sí. ¡Epa! Claro. Gracias. Se le escanje ahí, ¿no? Es que sí. Se le escanje ahí, ¿no? Vivi, a mí me gusta la cosa popular. Sí, claro, claro. Es así, ¿no? Tiene esa cantina de... Claro. Popular, sí. A mí me encanta. No nos vamos a ir de ahí a... Bueno, listo, vamos todos. Vamos todos, el 24, vamos todos en masa. No vamos a ir de ahí a Polo Matilde. Encantado. Vamos, vamos, vamos. No me gustaría tampoco ir de cuida. Ahí tendríamos... ¡Ah, no! Me dijo que falta. No, pero sí vamos todos. No, hacemos la vista buena. Carlos, somos amigos de toda la vida. Qué bueno, qué bueno. Sí lo conoceré ahí. No podría... Las cosas que hace de noche. Es pica flor, Carlos, es pica flor. De madrugada ni te cuento. Willy, tranquilo. ¿Es seductor? ¿Es así un seductor? Una persona de familia. De familia. ¡Ah, bueno! Y esto ya está. De hogar. ¿Cómo se puede contar? De hogar. De hogar. ¿Cómo te quiero, güey? Bueno. Saludos para todos. Dice Pablo de San Francisco, California. Todo el día escuchando Rivadavia. ¿Cómo te crees? ¿Qué es California? ¿La está escuchando? Tiene la cabeza así. Dice un chiste. El nene le pregunta al padre. ¿Alguna vez te enamoraste de una maestra? Papá dice sí. De la maestra de tercer grado. Hermosa. Yo iba a la escuela todos los días para verla a ella. El nene le pregunta. ¿Y qué pasó con esa maestra? Y no sé. Tu mamá se dio cuenta y te cambió de colegio. ¡Aaah! ¡No!